Y si señores y señoras y seguidores de Fabio Enseña, nos encontramos hoy en Quebrada Negra, haciendo la tarea de las ferias ganaderas y conociendo las personas que estaban acá en su feria ganadera, un mercado ganadero, muy bueno por cierto, donde tengo muchas cosas por mostrarles. Entonces, empezando por los diferentes ganaderos que se presentaron y se hacen presentes, acá en la feria ganadera y no solo en esta, en muchas ferias que se realizan en la región, por ejemplo, acá el amigo de Olleta, Tamalito como le dicen, va a todas las ferias donde lo invitan y lleva sus ejemplares para hacer sus negocios, vender o comprar. Acá en Quebrada Negra, decía que tengo muchas cosas por mostrarles, ya que así como vemos los bovinos, fuera del mercado también están los equinos, las mulas y los caballos. Más tardecito, más luego, saco un episodio únicamente de las mulas. Hoy lo tengo mezcladito, pero acá ejemplares muy bonitas, vacas de cría, animales gordos, toros reproductores, terneros y novillos. Se encontraba muy variado, la gente muy contenta, estaba hablando de que este es el segundo renglón de la economía y tienen su asociación de ganaderos que ya lleva más de 15 años y ellos estaban más que contentos, ya que ellos hablan de la oportunidad de mostrar los animales, de poder enseñar lo que ellos están haciendo con los diferentes entes gubernamentales para traer desarrollo al segundo renglón de la economía. Ya sabrán ustedes cuál es el primero, pues la caña, y acá estaban moliendo caña en un trapiche para sacar su jugo y venderlo en bebidas. Es un emprendimiento que está por ahí, lástima no haber tomado más videos sobre ello. Son muchas, muchas las personas que participaban en esta feria ganadera. Algunos con sus ejemplares, gente que ama los mulares y que trabajan en ellos, una belleza de animales. Hay un gusto grande mío por los mulares y por los bovinos, que entiendo un poquito más de este tema. Un saludo para el señor alcalde, el doctor Wilmar Medina, su esposa Ángela, Ángela Triana, quienes estaban colocándole pecho y espalda el día de hoy a esta feria ganadera, a esta actividad porque también estaban las mulas, las cuales más tarde se hacía una muestra de ellas para que la gente pudiera comercializarlas o simplemente hacen el lujo de montar una buena mula y mostrar a sus amigos la calidad que tienen de ejemplar. Algunos sencillan y otros son los que montan, así es el dicho. Y acá en Quebrada Negra no es la excepción. Una buena mula. Un buen macho. Unos buenos ejemplares. Mulares. En Quebrada Negra. Les hablaba de los diferentes personajes que encontrábamos en la feria. Les hablaba de la asociación de ganadero, don Luis Eduardo Merchan, su gerente actualmente. Todos interactuando con los animales, los niños, los grandes. Y acá el alcalde nos invitó a una cerveza, pero no estaba a más de 40 metros el expendio de cerveza. Pero con tanto amigo, tanto conocido, tanto abrazo, me sentía como acompañando a la profe María en Villeta a comer helado. Ella es de la peña y tiene más de 300 alejados. Se imaginan ustedes la cantidad de comadres y compadres que se encuentran. Así nos pasaba. Y don Luis también tenía paciencia. Allí iba al lado mío, esperando que el alcalde terminara de saludar a cada uno de sus amigos. Y por fin llegamos. Y valió la pena. Un águila. Un águila. Un avistamiento de aves. Y acá estaba. La asociación de ganaderos de Quebrada Negra les da una cordial bienvenida a nuestro municipio. Qué bien porque... Quebrada Negra. Qué bien porque se vea a conocer. Sabemos que está en la región de Gualibá. Que está muy cerca a Útica. Muy cerca a Tobía. Incluso en Tobía tiene parte del municipio, del pueblo, del centro poblado. Quebrada Negra tiene su pedacito ahí en Tobía. Cerquita a Villeta. Cerquita a Animaima. Cerquita a La Peña. Por todo lado. Y miren. Ahí está dándose a conocer un poco más. Sabemos que ya vienen sus ferias y fiestas. Sabemos que el señor alcalde, el doctor Wilmar Medina, le está poniendo todo el pecho al campo. Él, como me lo dijo, yo también soy ganadero. Y lo sé que también es panelero. Una persona. Hijos de ganaderos. Hijos de paneleros. Hijos de familias ganaderas y de familias campesinas. Qué bien. Soy de las personas que pienso que uno debe votar por las personas que entiendan nuestra problemática del campo. Y creo que acá el doctor Wilmar la entiende. Veo su origen campesino y por eso lo puedo decir. Sabe de ganado, es ganadero. Y su esposa está ahí, al lado de él, colocándole el pecho a cada una de estas actividades. Registrando la gente, paseando, conociendo a cada uno de los que llegan de los diferentes lados. Acá saludemos a los de Guayabal de Siquima. Estaban presentes y ya me invitaban para septiembre. Tienen su feria y esta vez esperamos acompañarlos en Guayabal de Siquima. Don Luis Serrato de Útica. Los de Caparrapí, los de La Peña, los de Villeta. Acá estaban. Y muchos más. Alvarado Tolima vinieron. Al final nos vamos a dar cuenta de personas que vivieron en Quebrada Negra. Y que llegó la invitación y la información. Y se vinieron a traer su ganado para vender. Desde Alvarado a Quebrada Negra. Pero miren ustedes, yo sé que más de uno dirá, pero ¿por qué no nos habla de las mulas? Porque ya más adelante estaré sacando un capítulo sobre las mulas. Personas muy conocidas entre los ganaderos. Animales muy buenos. Animales muy espectaculares. Tienen mejoramiento. Y miren, un gusto grande por lo que ya sabemos. Desde muy jóvenes. Nos llovió. Nos llovió cuando todo se estaba iniciando. Cuando ya se iba a hacer la muestra de los equinos. Pero no fue impedimento para nada. Ya que la actividad, luego de esa lluvia, continuó. Yo ya tenía que viajar. Pero sin embargo, sorprendido con la feria. Muy contento de que la alcaldía le esté dando una gran fuerza. Para que se realice. Y ojalá que en la próxima también podamos venir. Participar y hacer lo que nos gusta. Contenido de la feria de ganaderas. Bastante ejemplar mular. Y estaban inundados. Porque llovió. Nos tocó esperar un buen ratico. Pero valió la pena. Algunos caminando como paticos. Otros caminando con cuidado. Para no resbalar. Y yo tenía mis botas Croydon. Por ahí estaba paseando para allá y para acá. Muchos planes se van abajo. Pero hay estrategias. Y de eso se trata. No es culpa de nadie. Y la actividad siguió. La actividad no se apagó. La actividad continuó. Acá, los amigos de Alvarado. Hace más de 34 años que se fueron. Y ahí se encontraron a este señor. Decían, ese era el grande que siempre nos ganaba jugando. Qué bueno por ellos. La feria continuó. Y yo me fui a despedir del alcalde. Y me fue muy bien. Porque el señor alcalde me dio para la gasolina. Y eso es un incentivo para mí. Es un incentivo para Fabio Enseña. Y yo me fui a despedir del alcalde.